Los secretos, por favor Chin, se fue tan rápido el tiempo Y luego el solazo Que rico ¿Hay mucha gente ahí? No, un poquito Es bien caro eso, güey Como dos mil pesos Por meterte ahí con el delfín Por persona Mi mamá nos dieron con Dory, una delfín ¿Por qué los demás no? Yo pienso que son más ¿Había más ahí? O sea, son como cuatro Adentro No, pero adentro de la albercota no Les tomé una forita en otras albercas Y a Dory en la grande y todo Pero yo pienso que porque Dory era más amigable, ¿no? Yo creo Nada muy rápido, ¿verdad? Uy, sí ¿Cómo le hacían para que viniera a donde estuviera? Con señas Yo lo hice Y luego le entregaron esas señas Señas todo Y ella hace todo lo que le dice Y luego le da un pescado Después de cada seña le da un pescado Sí lo hizo Yo encantado ¿En serio? ¿Con varios delfines? Luego dices que te llevan de dos delfines Uno en cada pie Uno en cada pie Son dos Qué padre Qué padre Y lo ensumban No se siente que vas Y tan veloces Como volando Sí Ay, qué padre Pero saben hasta dónde llegar ellos Claro O sea, no te van a extraer Ellos te dejan donde, ya saben Es increíble Guau Producción Quiero cortar los secretos Por favor Quiero Que me quiten la amonestación Pero no hay nada Para hacer de cenar ¿Qué me hace? ¿Te puse un reto? Para que me quiten la amonestación Cena para todos ¿Tú ya te la quitaron? Ah, ya te la quitaron ¿Por qué? Porque la de los platos Todos los platos Estoy desgraciado Pero bueno Con Johnny Y con Paolo No fue tanto el peso Todo el sol Claro No me ayudaste Qué buen amigo eres No, pues yo no iba a ir Pero qué señal de compañerismo Ah, te ayudo Yo te voy a decir No, gracias a Marito Pero la intención Te dije Te ayudo No, yo lo hago No me quedo a dormir Ahorita con este Con Russell va Hasta las ¿Por qué te amas tan? Puedo fumar Luego le pasé el encendedor A Dani Por abajo Fuera del baño Dani Pero te amas Gracias a mi ¿Qué te amas? Álvaro de Daniel Al cuarto de los secretos Urgente Nos regañó ¿Qué estaban haciendo En el baño? ¿Qué pasó en el baño? Yo... Nos sumamos ¿Daniel? No es verdad No, tiene una amonestación Daniel, te llevas dos Álvaro Es tu primera amonestación Oye, entonces no No puedo fumar Nada, nada En lo absoluto No, y eso es difícil Esconder Se ve el humo Que va saliendo de... No, déjame eso O sea... O sea, ni afuera Como por ejemplo mañana No ¿Me lo juras? Ay, cariño Estaba jalando Dígame, ¿qué pasa con una sorpresa en tu pantalón? ¿Calzón? Sí 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 Ya, 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 ya Siempre me quito ¿Sabes qué me pasó una vez? ¿Todo? Porque así me quito los pantalones Así con chines Y otro día tenía cita con el peluquero ¿Ya? Y me puse en el mismo pantalón ¿Tienes el límite la que viene aquí no va? No Me fui Y estaba sentada en la silla ¿No? Y de repente volteo abajo al suelo Y estaba mi calzón Y de repente no había gente Nadie lo vio No, no sabe la pena Nadie vio Una vez me pasó Hace un estacionamiento Hace un estacionamiento Yo sentía que me picaba la pierna Con algo Como que venía como muy apurada Y la hago así Y venía una actriz súper famosa De Chile Ay, yo me hice la loca ¿No tiene el original de Yuri aquí? Yo Sí No sé que nomás a mí me ha pasado No, a mí también Sí No, no soy la única que me quito el pantalón Porque No, nada Mi mamá retó Me dijo Eso pasamos Y la No, no 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 No, no, no Mentes oscuras No, no No Jeje Hombres al bordo del abismo Son como medios, ¿qué? Son como niños Son todos nervios Qué decepción Me gusta más la pista Ya la he visto en la movie original Como está la musiquita Mi pedo de reír ¿Tienes bailo, ah? ¿Qué? ¿Qué? Es una canción Digan, es una canción? Digan, esmeralda, soy Yuri Te mando un abrazo enorme Un beso Ay, me muero, me muero Me muero si Yuri me manda unas palabras Y me lo pones Y me lo pones Y me lo digo Y lo digo que eso te lo haga Ni Ya que digan Me di cuenta Que dijiste Canción No importa Cántala con muchas ganas Y que te salga mejor que a mí Me muero, imagínate Qué pena, ¿no? Sí O sea Ay, Yuri Te muero mucho Todos son iguales ¿Cómo te tapas, Yuri, ahorita con este calor? Mugre, pelo, te lo juro Déjame, voy a... Me cuento ¿Me saludas, Johnny? Dios santo Si lo ves todo el día Ay, qué divertido Qué emoción Te lo ves todo el día C bra面 Vamos Le Adiós Gracias. Gracias. Te lo recuerdo. Te hacen falta, ¿verdad? ¿Cómo? Si platicas con ellas te dan una falta, estoy segura. Sí. Pero es feo. Pasar y no hablar con ellas. No, pero lo justo es necesario. O sea, hola, no creo que te platiquen porque le digas hola. Que te platiquen, que te regañen o algo así. ¿Simpático Víctor? Sí. No me gusta mucho ese nombre, sí. ¿Te gusta mucho? No me gusta mucho ese nombre. Víctor. No. Me gustó un tiempo. No, sí me encanta ese nombre. No te arrepientes, Karen. ¿Por qué? No hay que ir por otra cosa. Es que algún día te explicaré. Lo explico en este momento, señora. No puedo, amiga. Te sigo echando. ¿Qué? Te sigo echando. No le cambies, que no te gusta el nombre Víctor. A ver. No, es que es por otra cosa. Lo digo en sentido figural. Víctor, no le gusta tu nombre. Es para otra persona, maldita. Ok. Es para otra persona. Ah, ok. ¿Qué? Que lleva ese nombre. Ok. Que llevaba. Porque para mí esa persona ya no existe. ¡Ah! Hombres al borde de un ataque. O sea, de que existe, existe. Pero y no en tu mundo, no en tu vida. Y... Claro. Te está viendo ahorita, ¿no? ¿Qué? ¡Cabalina! No. ¿Cómo es posible? No. ¿Qué pasa? Ya, pásala. No. En tierra firme, nada que... dudar. Niña. ¿A vu お城 there? No. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Todos! ¡Qué decepción! ¡Hombres al borde! ¡De celos pobres hombres! ¡Son como niños, mira! ¡Sí!